Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el programa que sabe que Arturo Usler Pietri y su programa Valores Humanos es el responsable de ponerle nombre a una de las mejores bandas del país. Amigos Invisibles. No sabemos si luego Usler Pietri escuchó grandes éxitos como Ponerte en Cuatro, El Disco Anal, Cachete a Cachete o Mami te Extraño, pero sí sabemos que el amor también es otro gran valor humano. Así que entre intelectuales, disco funk, unas matrioshkas ucranianas, ustedes tienen a la Cátedra y pueden ser parte de nuestra legión de reconocimiento siguiéndonos en arroba Cátedra Pop en Instagram. Allí tienen toda la información de próximos eventos, noticias geeks y mis covers cantando Los Amigos Invisibles en la ducha. Soy Luis Carlos Díaz y esto es La Cátedra del Pop. Bienvenidos a una nueva Cátedra, el programa favorito de todas esas personas que nunca se montaron en una patineta, pero le dedicaron horas al Tony Hawk Pro Skater. Estos juegos hacían parecer al skate tan sencillo. Menos mal que yo no lo intenté y ahora solo lanzo trucos con teclado sin ningún hueso roto en mi cuerpo. Vamos con esta edición de las Geek News de la semana. El actor británico Taron Egerton, mejor conocido por su interpretación de Exe en Kingsman o de Elton John en la película Rocketman, comentó que estaría emocionado de ser Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel. El actor dijo en una entrevista al medio CBR que hay muchos rumores de ser el próximo fichaje de Marvel y que para él sería un reto increíble interpretar al personaje que vio vida, Hugh Jackman, pero que hasta ahora es solo un rumor, aunque está abierto. Los actores no suelen prestarle atención a estos rumores, así que estas declaraciones hicieron que los fans de Marvel ya den por hecho que será la nueva figura de los X-Men. Yo creo que esto fue más bien una movida del propio Taron diciéndole a Marvel Epachamo, voy pendiente, revísate ahí los DM, a ver si me das un trabajo. Desde hace años, Marvel y Fortnite vienen haciendo colaboraciones como si DJ Balvin y Bad Bunny en el álbum Oasis se tratara. Todo lo que sacan es un palazo. Al principio se trataba de incluir personajes de Marvel en el videojuego, pero ahora se voltea la tortilla y la directora de Marvel Comics, Alana Smith, confirmó una nueva serie de cómics de Fortnite y Marvel. Aunque no se develó de qué será la trama, sí comentó que contará con la presencia de personajes peso pesado como Wolverine, Iron Man y Spider-Man. ¿Recuerdan cuando la gente decía que Fortnite no duraría mucho? O que ese estilo infantil iba a hacer que la gente se aburriera rapidito? Ay muchachos, Fortnite dominará al mundo una consola a la vez. Este mes se estrena en todas las salas de cine del país Sword Art Online Progressive, la nueva película del anime que se rehúsa a morir, Sword Art Online. En serio, Sword Art parece como el GTA V de los animes. Cada vez que parece que se va a morir, pum, una nueva serie o una película y aparece de nuevo. Igual, aquí celebramos que más películas de anime lleguen a nuestros cines. Hace solo dos meses tuvimos la película Boku no Hero Academia y si ven los posts de las principales cadenas de cine de Venezuela, hay demasiados comentarios de gente pidiendo este tipo de películas. Nosotros los acompañamos en eso. Ahora, si te interesa ver la peli, pero no sabes de qué va, te cuento que tienes todo el catálogo en Netflix, pero te puedo hacer un resumen chiquitito. Un pocotón de gente se queda atrapada dentro de un videojuego de realidad virtual en el que mueren en la vida real y tienen que ganar el juego para poder sobrevivir. Es decir, básicamente lo que nos va a pasar a todos nosotros cuando el metaverso de Zuckerberg salga mal. El pasado 31 de enero, muchos latinoamericanos lloraron porque los canales de Star Premium, propiedad de Disney, desaparecieron de las cableras. Pero no solo nosotros fuimos los afectados. Ese día, Disney decidió sacar del aire a más de 100 canales en todo el mundo. Y de Disney podemos decir muchas cosas, como que algunas series han bajado la calidad, o que deben cuidarse de no repetir fórmulas en sus películas, o que no tiene sentido que Aladín tenga un cuerpo tan tallado y definido cuando anda robando comida. Porque en serio, es imposible. Robas pan, pero pagas el gimnasio. ¿Cuáles son tus prioridades, Aladín? Pero bueno, volviendo al tema. Si hay algo que nunca podremos criticarle a la compañía de Mickey Mouse es que saben hacer negocios. Entonces, ¿dónde está el negocio de cerrar tantos canales? Pues resulta que la idea es subir todos esos contenidos a sus plataformas digitales como Disney+, Star+, o Hulu, para centrarse en la nueva forma de hacer televisión, que es el streaming. La televisión, ese increíble objeto de la sala de tu casa, o en un cuarto, o en la cocina, si tu mamá no quería perderse nada de la novela, nos ha acompañado desde hace décadas. Y aunque los más jóvenes de la audiencia solo lo utilizan hoy para ver Netflix o videos de YouTube, aún quedan generaciones que consumen televisión en vivo por cable, que quieren cambiar canales y sorprenderse. Desde hace años, los canales tradicionales del mundo están perdiendo audiencia anualmente. Las personas prefieren ver contenido bajo demanda, con la posibilidad de pausar, retroceder, adelantar y cambiar cuando les apetezca. Irónicamente, la pandemia ayudó a salvar a muchas cableras y cadenas de todo el mundo, ya que con toda la gente encerrada en casa volvieron a subir los números de rating. Eso le alargó la vida a este ciclo televisivo. Además, la televisión genera ingresos gracias a la publicidad, pero las empresas, en su mayoría, han decidido dejar de invertir en este rubro y publicitar cosas y servicios directamente en Internet. Estamos viviendo la transformación de la televisión digital, que no muere, sino que se reacomoda. Y allí pasa algo curioso. La televisión como medio está cayendo, pero sus formatos están más vivos que nunca. La gente está dejando de consumir el medio, pero no los contenidos. Por eso, muchos canales se están adaptando a estas tendencias, tal y como hacen las cadenas como la Deutsche Welle o CNN, que transmiten sus emisiones en vivo en YouTube, pero también tienen resúmenes noticiosos publicados cada hora. Mira que no hay nada más estresante que ver un programa de farándula y que te estén contando un chismo no, no, no. Y cuando van a dar detalles te dicen, seguimos después de la pausa. Chamo, ¿tú crees que yo tengo todo el tiempo del mundo? ¿Que no trabajo? No, no, no. Yo necesito saber el chisme ya. Ah, como dice Don Armando. Usted no me puede dejar un chisme a medias. Más que nadie, usted lo sabe. Un chisme se cuenta completo. Así que, cuente, cuente en qué pasó. Además, si vemos los guiones de varias series de Amazon Prime y Netflix, notamos que cada 7 o 15 minutos la trama hace una pequeña pausa. Esto es algo que se puso de moda en Estados Unidos en los años 70 y 80, cuando se comenzaron a escribir series y programas tomando en cuenta las pausas comerciales. Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, YouTube y otras plataformas web de este estilo se están convirtiendo en los verdugos de la televisión convencional. Por eso, hoy acá, queremos rendir un homenaje al aparato que juntó a las familias en el almuerzo para ver las historias de Delia Fiallo, que nos dejó joyas como el Chapulín Colorado, Cassandra y el Club de los Tigritos. Gracias por tanto, televisión convencional. Te seguiremos viendo, pero ahora también por YouTube. Y las recomendaciones de esta semana son dos. La primera es Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película del año 2018 logró quitarle a Disney el Oscar a Mejor Película Animada y eso ya es mucho decir. Cuenta la historia de Miles Morales, un chameo neoyorquino con copete raro y ascendencia latina que decidió convertirse en superhéroe luego de que lo picara una araña radioactiva y es casi la misma historia de Prince Royce, solo que a él lo picó fue el bicho de la bachata. Miles intentará ser el nuevo hombre araña, aunque sienta que no tiene talento para eso. Lo bueno es que contará con la tutela de otros cinco Spider-Mans que llegarán a su universo para salvar al mundo. Si leíste cómics en tu infancia, esta película te llevará a la nostalgia, ya que es como si las páginas de una historieta cobrarán vida en pantalla. Aprovechen que está ya en tu plataforma digital. La segunda es suscríbete al canal de Mundo UR. No solo sube video de la catedral pop, que sabemos que son tus favoritos, sino que también hay mucho contenido interesante que se actualiza a diario. Suscríbete y dale a la campana para que no te lo pierdas y así también te avisa cuando se estrenen los nuevos bloques del episodio como el que viene a continuación. Tendremos a Romney Sotillo, director de operaciones del programa Amigos del Noveno Arte, con quien hablaremos de los cómics en Venezuela. Y luego estaremos conversando con Ana María Díaz, productora venezolana que nos explicará la odisea que es montar un evento en nuestro país. Ya volvemos con la catedral pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!